Cogemos de nuevo el ritmo de carrera, tenemos a abrir la bella de la pista, le sigue Geray Sánchez y Miquel Hernández en la tercera posición. De momento en los cedernos vamos a ver el grupo que se empieza a estirar para la segunda plaza que se pone a poner emocionante. Entre Geray Sánchez y Miquel Hernández buscando esa segunda posición, Miquel Hernández que lo va a intentar, pero no puede, va sin velocidad para intentar ese interior. De momento el que sí que lo puede y que va a tope es Gabriela Avellaneda, una victoria para él, Geray Sánchez, Miquel Hernández en la segunda posición, una cuarta posición que se pone.